Esa ori es más... Más mona, ¿no? Es más... Hola. Más señorita. Y aquí tenemos a Mika. Madre, amor hermoso. Qué muñeco. Qué muñeco. Es muy... Es muy gracioso. El personaje es muy... Hola. El personaje es gracioso. El personaje es muy gracioso. El personaje es muy gracioso. Hola. El tema de Elnam. Sion para... Los amigos. Para los conocedores de Melty Blood. Es que este tema es la razón para pillarse el muñeco. O sea... Sí, sí, sí. Es buenísimo el tema de Melty Blood. Que no lo quiten. Que no lo quiten, por favor. Yo lo que dije en esta canción. Venga, dejad esta canción. Dejadla, dejadla, dejadla. Que parezca un juego bueno. Bien. Ahí. Y empieza el combate. Ya como va corriendo. Ya como corre. Es que se la ha tirado. Solo empezar. Venga. Venga. Y... Buen castigo. Venga, castigo. Y... Vale. Se ha tirado con el JC. No le ha servido de nada. Ahora el Mestre le remonta. Buena. Bien. Le deja en esquina. Lo tiene Villena ahora mismo. Eh... La coverhead. No. Vale. Le toca. Muy bien. Era un reset. Sí. Eh... 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 Bien. Eh... Está. De momento está bien. Ahora viene el agarre. Eh... Eh... ¡Ey! Y le ha tocado. Muy buena, Mestre. La ha visto venir. A ver. ¡Ah! ¡Qué muy buena! Muy buena. Muy buen castigo. Muy buen castigo a la ruedecita. Pobrecilla, ahora está... Está triste. Está triste. Se siente avergonzada porque no ha tirado ningún... No ha tirado ninguna presa amarilla. muy bien hola es el choi buena maestría que tiene que venir a por ti que es lo malo que tiene este muñeco ay sí pero no tiene persona para eso no sabe continuar sin persona se ha equivocado el juego hola ha fallado ese stinger y le va a castigar muy bien muy bien muy bien visto muy bien confirmado muy buena maestría aprovechando el change shift yo no sé cómo se lo hacen para hacer un wake up lo digo de verdad porque a mí nunca me funciona el wake up en wake up el change shift no tienes que tocar nada más eso lo tienes que pulsar más y machacar a mí no me funciona bueno salir el primer frame no verdad o sea si te tienes un piño encima de lo comes no puedes salir que dices no estoy seguro pero me parece que sí que se puede es que a mí no ha seguido nunca te falta la skill para para poder empezar a jugar al juego el machaque bueno empieza la segunda partida ya tenemos a iván pues sólo ha habido una presa bueno la grulla ya hace la grulla ahora bien la segunda no la enganchado y luego una muy buena muy buena muy bien muy bien termina el con no no ha querido no está no está terminando el combo no sé si es que no se puede resetear ni idea ni idea ni idea ni idea mira el pinchito aquí lo tenemos ahora muy buena y va por él ahora viene ahí estamos ese es el thunder que yo conozco uy le ha ido a hacer otro como toca como toca el mestre muy buena muy buena muy buena muy buena presión la verdad sí 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 parece que te sepas combo más allá del unión venga 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 otro ah ha tocado en el último momento y muy bien ha tocado ahí ah muy buena muy buena muy buena presión la verdad sí 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 las cadenas estas te voy pegando te voy pegando uy no buena aprovechado ahora viene la otra el agarre livete jajaja muere y le ganar con el overhead 1 o 1 1,1 en este round sí claro venga va 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 evaido tendría que aprovechar más cuando mestre esta tocando el�íl para petarle la guardia Pasa que mira, por librarte de una presa de esas, le das el chifal o te das... Sí, le ha dado mucho grit. Ahora mismo Mestre... Es que estoy viendo todo el rato lo mismo. Es que claro, como se lo rega... ¡Muy buena! Sí, 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 sí. Ha salido... ¡Ah! Muy bien, buen agarre. Vuelve a la misma. ¡Qué buena, eh! Está muy bien, está muy bien pensado. ¡Oh! La falla del punish. Otro, otro, otro. Bueno. ¡Ah! Bien, muy bien machacado. Venga, una amarilla. ¡Muy bien, muy bien! Así es como tiene que ser, castigando el barrido. La amarilla... Está esperando el barrido otra vez. Pero se va a encontrar el pincho. Zunder está jugando con mucha paciencia. Ha tirado el chainsaw. Tiene 26 segundos. ¡Tuyo! ¿Qué ha hecho? Se ha matado. Se ha matado el solo. Se ha matado Paco. Se ha matado el mestre solo. Super. No te lo pienses, Zunder. ¡Muy bien! Se ha matado Paco. Se ha matado Paco. Muy buena. Muy buena, Zunder. Muy buena paciencia. Sí, sí. Ha aguantado este round muy bien. Es que es lo que tienes que hacer. Sí, sí, sí. 1-1. Es muy mona, hombre. Sí, sí. Se me cae bien. Se me cae bien la niña. Es graciosa. Una saluda. Una se asusta y otra saluda. Sí. Venga, a ver. ¡Hala! ¡Boom! Me cae. Muy bien. Termina el combo. Lo deja en esquina. Este es el mix-up. Muy bien bloqueado. Sí, porque esto es el mix-up. Si es el obergeat o el bajo. La gente subestima mucho mestre, ¿eh? Es verdad? Sí, joder. Este no está en Loser Finals por estar el mestre. Claro, claro. Míralo. Ahí. Muy bien. Muy bien. No ha techeado. Era combo inválido, pero bueno. Muy bien. Muy bien. Muy buen agarre. Ahí está. ¡Oh! ¡Oh, ostia! Se llega a quedar en el sitio. ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Oh! Muy bien. Se sigue, se sigue. Como mola. Está haciendo una buena Loser Finals. Sí, sí, sí. Está jugando bien. ¡Ah! El park. Tenemos un park. Muy bien. A ver si hay otra. A ver si hay otra. A ver si hay otra. Habrá otra. ¡Uh! Muy bien. Muy bien. Sí, sí. Muy bien castigado por parte del mestre. Tiene... Ahí. Ahí. Muy bien machacado. Otra vez. Esta vez ha dejado un poco de delay. A ver si salía... Muy buena. Ahí está. ¡Oh! ¡Ah! No ha confirmado bien. Mestre se tira. Tiene casi toda la barra. Eso mola. Sí. No sé si lo puedo. Ahora viene ahora. No. Tiene que jugar con este 50-50. Sí. ¡Ah! Le ha pillado una frame trap muy bonita. Y termina el round. Sí. Band 2-1. Band 2-1. Band 2-1 a favor de Thunder. A ver si el mestre consigue situarse. ¡Vamos mestre! ¡Que te gana! ¿Tienes que ganar? ¡Debes ganar! ¡Mestre, paciencia! ¡Dibaldo! ¡Ah! ¡Dibaldo! ¡Ah, muy bien! ¡Así es como tiene que empezar el mestre de su round! Se puede demostrar que realmente es el mejor jugador del país de este juego. Pero se está resistiendo la basurita que está lanzando Thunder. Muy buena petada de guardia. Se está resistiendo la basurita. No tenía que tocar ahí. Bueno, ahí estaba bien tocado. Vale, muy bien. Muy buena. Ha fallado el combo. Y ahora tenía Thunder el chainshift, así que lo ha aprovechado. Oh, qué bueno, lo ha metido en esquina. Muy bien. Ha fallado. No, no, no está. Muy buena. Muy buena. Ah, otra vez. Creo que son estos drops, por Dios. ¿Qué está haciendo? Se ha dejado. Se ha pegado un backstep aun cuando estaba al final de la pantalla. Y bueno, así es lo que ha pasado. Muy buen JC. Esquina. Venga. Aquí. Ahí se ha quedado en el lado con Noera. Y muy, muy bien castigado por parte del mestre. Muy buena frame tag. Shorriu. Shorriu. Piñopam. En esquina. Overhead. No. Shorriu en la boca. Shorriu en la boca. Me da igual. Lo otro dice, yo te activo, te pauso el juego. Me da igual que tengas change. Qué bestia. Está como una cabra. Standard juega para ir para delante. Dice, yo me tiro. ¿Viva? Ay, ay, ay. Estaba tocando. ¿Qué? Bueno. Esto ha sido breve. 2-2. El mestre se ha puesto las pilas ahora. A ver qué pasa. Todo se decidirá en esta última. Ahora ya que pase lo que quiera. Sí. Ahora ya que pase lo que quiera. Está en la oscuridad. El mestre está iluminado ahora mismo. Oh. Muy bien evitado. ¡Hala! Buena. Está al fin de esquina. Mmm. Se tantean un poco. ¡Ay! Ha tocado el persona. Toma. Muy bien. Se tira con el Shorri. Va Yolo, va Yolo. Va Yolo. Total. Hace tiempo que no vemos una presa amarilla. Por eso no ha ganado. Sí, sí, sí. Si quiere ganar, le va a tirar 4-5. No spoilers, no spoilers, no spoilers. Oh. Ah, ahí ha fallado el combo mestre. Está loco. Ah, lo ha tirado estando Thunder en... Mestre le puede la presión. Sí. Yo empiezo a confiar en Thunder para que nos dé una final más animada porque Mestre no puede, a no ser que nos hagan cambiar de opinión. Mestre ha tirado el super. Era un poco peligroso porque Mika tiene una velocidad bastante grande. Se te tira. O sea, podría haberse tirado encima. Lo que pasa es que Thunder no ha reaccionado. Se ha quedado quietecito. Ha preferido... El otro le ha tirado una presa amarilla, eh. ¡Hala! Muy buena. Ha molado. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Buena. Muy bien. Este tipo... Yo no sabía que estaba este recovery. Ah, que puedes atrasarlo. Te refieres. Sí, puedes hacer el recovery lento. Sí, sí. Venga. Vale. Vale. Tira Change Shift. Ah, se levanta con Throw. Es que como se va a juregar. Ah, no. No tienes que hacer eso. Venga. Venga. Mestre, ¿no? Y Mestre le ha dicho quédate ahí. O sea, le llega a tirar el showroom. Le ha salido el cuarto.